Música Mucha atención que la unidad de restitución de tierras entregó 110 hectáreas a 29 familias del Valle del Cauca en el corregimiento de Los Chancos, zona rural del municipio de San Pedro. El objetivo es brindar opciones para que sean productivos y comiencen una nueva vida. Estas tierras que alguna vez fueron propiedad de la familia Nau y del célebre hombre del Overol fueron entregadas por parte de la URT en cabeza de su director nacional Andrés Castro a 29 familias que fueron desplazadas por el conflicto armado. Sí, pertenecían a la familia Nau, al famoso hombre del Overol, miembro del cartel del Norte del Valle. Nosotros identificamos estos predios en lo que se denomina el frisco, que es un fondo para reparación de víctimas del conflicto. La unidad validó la posibilidad de poder hacer productivas estas tierras, le solicitó entonces al frisco que se las entregara y finalmente ya una vez en cabeza del fondo de tierras de la unidad, se titula individualmente a cada uno de los beneficiarios. El proceso de restitución tuvo en cuenta varios aspectos para la entrega a estas familias. Aquí es donde nos hemos articulado como Estado para darle solución a una política de Estado que es el tema de la restitución de tierras. Hay unas víctimas del conflicto que han sido compensadas. Nosotros ubicamos este predio, logramos englobarlo y posteriormente hacer las parcelaciones de los beneficiarios de restitución. Hoy lo que estamos haciendo es la entrega material de esos predios, posteriormente habrá un acompañamiento para el montaje de unos proyectos productivos, donde tenemos aliados estratégicos como son las empresas Postobón con jugos HIT y la empresa de Hugo Restrepo que produce ají de exportación para Tabasco. Entonces realmente aquí hay una restitución material, física a unas familias beneficiarias de restitución y además todo ese acompañamiento posterior que se debe hacer. Las familias recibirán acompañamiento para el desarrollo de los procesos productivos en estas tierras. Muchas de estas personas están cultivando maíz, pan coger, tienen gallinas. El acompañamiento que vamos a dar aquí va a ser en productos como el banano, el ají, maracuyá, mango. Eso con una asistencia técnica que les permita a ellos ser competitivos, ser productivos, dar los rendimientos que deben dar estas cadenas productivas. Hoy en día eso es posible y de eso la unidad se encarga durante dos años, los dos primeros años a partir de la entrega material del predio. De igual manera se brindará apoyo interinstitucional para proveer el agua potable para el desarrollo de estos proyectos.